Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación que nos acompañan en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo. Contamos con la presencia de la señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Antonia Urrejola. También tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de dos comisionados, el doctor Joel Hernández y el doctor Estuardo Rolón. También nos acompañaron la secretaria, la recién posesionada secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana y la secretaria adjunto para efectos de monitoreo y cooperación técnica. Debemos informar que la reunión, la visita se adelantó de la mejor manera fue una visita provechosa, muy productiva, donde tuvimos la oportunidad como Defensoría del Pueblo de compartirles a cada uno de los comisionados y de la delegación de la Comisión Interamericana con un nivel de detalle riguroso todas las acciones, todas las tareas de acompañamiento que viene realizando la Defensoría del Pueblo, sobre todo el despliegue que hemos tenido de más de 441 funcionarios en todo el territorio nacional, los más de 300 defensores públicos quienes acompañan y hacen la representación judicial ante todas las situaciones derivadas de la protesta social. También les comentamos el contexto, la visión de la situación que vive el país en términos de derechos humanos y donde pudimos valorar y evaluar diferentes situaciones que se han generado y que han sido consecuencia de este paro nacional por más de 36 días. De manera que registramos con profunda complacencia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo autónomo independiente que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo propósito y cuya función primordial es precisamente acompañar todo lo concerniente a las políticas de derechos humanos en los países, en las instituciones y también escuchar y conocer todas las visiones que tienen desde la sociedad civil en materia de derechos humanos. Nosotros como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, siempre velando por la observancia y por la defensa de los derechos humanos, hoy podemos decir que hemos registrado con mucha satisfacción la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.